Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a hacer una rica y deliciosa colada morada. Empecemos. Para empezar a hacer la colada morada, tengo la harina, una libra, lo que voy a hacer es de acuerdo a la cantidad que vayan a hacer. Ahora, aquí tengo clavo de olor, anís estrellado, pimienta dulce, canela. Esta es la hojita de la canela, si lo conocen por spingo. Y dos o tres hojitas de jamaica, esto es opcional. El mortiño, tengo dos libras de frutilla, la mora, una libra de mora. Esto es opcional, la ciruela. Tres guayabas, también es opcional. Y tres naranjillas, el babaco y la piña. Y también aquí tengo los montes, que ya vienen en una sola naranja agria, la hierba luisa, el cedrón. Bueno, eso ya viene en una sola que se compra, ya voy a ir poniendo poco a poco. Y la panela. La panela puede ser, o este, no sé cómo lo conozcan, panelón. Bueno, vamos a empezar. Cuando hierve el agua, le pongo el cedrón con los otros, todo lo que viene ahí, la hierba luisa. Y esto de aquí le voy a poner cuarto de hora antes, para que no se haga amargo y esto casi al último. Aquí mismo le pongo la canela, las hojitas de jamaica, la pimienta dulce, anís estrellado, clavo de olor. Esto le dejo para el último. Esto le dejo para el último. Agrega la cáscara de piña, ya está hirviendo, agrega la cáscara de piña con el corazón de la piña. Ya mientras hierve, voy a hacer lo demás. ¡Gracias! Pongo las cáscaras del babaco. Agrega la cáscara de naranjilla de guayaba. Agrega las cáscaras de naranjilla de guayaba. En este momento voy a licuar la mora con la naranjilla. Ya ha pasado la media hora, voy a poner la hoja de naranja y que le dé el color. Y aparte voy a poner lo que licue la mora, el aprecho de la mora y el aprecho de la naranjilla. Aquí voy a licuar la naranjilla, la guayaba y el mortiño. Aquí pongo el aprecho del mortiño. Le dejo 5 minutos porque este ya mismo está para servir. Total ya va hirviendo 45 minutos. Ya está hirviendo los 5 minutos del aprecho que le puse del mortiño. Todo esto, ahora sí apago el fuego para cernir. Ya le saqué los montes, ahora voy a cernir. Ahora voy a integrar la harina que ya la tuve en remojo. Voy a revolver, dejar cocinar por 20 minutos. Mientras se me cocina en fuego medio, aparte voy a poner en almibas la fruta. Voy a poner aquí la panela con un poquito de agua para que se deshaga y ahí poner la fruta. Hay que estar moviendo constantemente esto para que no se pegue. Voy a caramelizar primero la piña por 5 minutos. Ya pasó 5 minutos, ahora agrego la frutilla. Voy a agregar aquí un poco de panela, no mucho porque acá la almíbar también tiene. Mejor si le falta le pongo más. Ya está esto hirviendo por cuarto de hora o 20 minutos. Ahora sí voy a agregar el jugo de la mora, la naranjilla, el mortiño y la guayaba. Frutilla por 2 minutos. Y ahora agrego el babaco. Por un minuto para agregarle la ciruela. Está la mora, el mortiño, la naranjilla y la guayaba. Ahora la ciruela, esto es opcional ya les dije o pueden ponerle durazno o cualquier fruta. Pueden ponerle mango o cualquier fruta de su preferencia. Le dejo por un minuto. En este momento le pongo una o dos florcitas de la canela o el ispingo como le llame. Y le dejo hervir 15 minutos. Una vez que ya esté caramelizada la fruta, le apago y después cuando ya esté voy a integrar acá. Aquí solamente le saco esta florcita. Cuando ya esté se le entrevera todo, pero todavía le falta unos minutitos. Voy a sacar la florcita de la canela. Ahora incorporo para dejar de 5 a 10 minutos vuelta acá. Miren como está mi colada. Ahora voy a apagar el fuego para reposar y servir. Este es el resultado final. Quedó espesita, riquísima. Espero que les guste, se suscriban a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!